Venimos de diferentes lugares Para tejer cada minuto del encuentro Generaciones unidas En una misma emoción Llevas la camiseta en el corazón Pintas tu lealtad en cada color Y en el terreno de juego Somos una sola voz ¡Viva tu marido! No importa de dónde seas A qué equipo de la Liga le vayas En Telemundo estamos unidos por la pasión La pasión del fútbol